Es mucha gente que está con problemas. Ya empezamos directamente. Capo, otro y yo. Dale eso. A mi pose. ¿Se opasa aquí, quién? ¿Quieres ver? ¿A tirar los dos? Sí, ya es doble, pero vamos a que es muy fácil, es un ritmo y es la perfecta. ¿Pero lo habéis visto alguna vez también? Lo acabamos de hacer, pero es que no, que nosotros no tenemos que hacer el ritmo. ¡Ey, coño! ¡Eh, eh! ¡Ey! ¡Eso fue una propuesta! ¡Vale! Si puedes poner un bit lento. ¡Tres, dos, uno! Hermano, ya sabes que vengo yo contigo, sabes que tu padre es mi amigo, hermano que me estás contando, con esta ilusión óptica pues ciego me estás dejando. Ciego te estoy dejando con cortes en la barriga, pero voy a terminar con tu vida, tienes menos pute en tu vida, que no habías tenido en tu puta vida. Pues seguro que más que tú, pana, eres un tonto y tú lo que eres es un bacala. ¿Me quieres pegar en la barriga? Pues claro, porque yo voy y te vomito en la cara. En la cara, pero el fer te enseña, la barriga seguro que te la dejo freña. No follas nada, pana, te pilló tu padre follándote a tu hermana pequeña. No, porque es mayor, te peto el ano y yo te voy a emberezar todos los granos, sí, te van a salir mis hijos, yo te vengo y te doy aquí mi balijo. Ok, la verdad que eres un suicida, ahora mismo el fer te la pida, los granos es de la pubertad liga, pero esa punta cara es para toda la vida. La típica, lo tuyo es un espanto, me la pida, yo soy thriller en el Michael Jackson, te bailo genial, guay, mira que estilo chulo y aprende de freestyle. Aprende de freestyle, claro que sí cabrón, pero bueno, la verdad que en el hip hop tú eres nuevo. ¿En serio quieres enfrentarte, rapero, si mientras bailas te pienso metal en los huevos? Un ruido hermano, yo un ruido hermano. Tres, dos, uno, se la lleva a Fer.